Queridos pastores, líderes y colaboradores de la iglesia, en este año el Instituto Aquila y Priscila cumple 10 años de servicio a las iglesias. Para celebrarlo, entre otras cosas, nosotros abriremos el Centro de Entrenamiento número 42 y lo haremos en el nuevo campus del IBA en la ciudad de Mariano Roque Alonso. A partir del 7 de marzo, cada noche nosotros estaremos dictando una materia. Los lunes estaremos viendo la materia Entender e Interpretar la Biblia, porque de ahí parte todo de cómo nosotros leemos la palabra de Dios. Esto es la base de nuestra fe, de nuestra conducta y de nuestros ministerios. Los martes nosotros hablaremos sobre la administración y organización de la iglesia y presentaremos distintos modelos que le ayudarán a mejorar la administración en su iglesia. Los miércoles nos dedicaremos a la administración financiera, personal y de la iglesia también, porque lastimosamente muchos creyentes están con deudas y otros problemas financieros. Ahí nosotros queremos darles principios y pautas de cómo administrar este bien que nos ha sido dado por Dios para administrarlo mejor. El jueves hablaremos sobre la familia pastoral, el matrimonio del obrero de la iglesia y los hijos en muchos casos no están preparados para afrontar los desafíos del ministerio. Y algunos resultados no son muy alentadores, pero en este curso nosotros hablaremos y trabajaremos este tema. Y los viernes nosotros hablaremos sobre doctrinas bíblicas y teologías peligrosas. Lastimosamente de las buenas doctrinas que la Biblia trae hay personas que desarrollan teologías peligrosas para nosotros y para las iglesias. De esto hablaremos a partir del 7 de marzo en los cursos que se van a dictar en el nuevo IBA en Mariano Roque Alonso. Para más información, ustedes pueden dirigirse a uno de los números que aparecen en pantalla o de los contactos que ahí están. Así de esta manera nos encontraremos próximamente en este nuevo desafío para el Instituto Aquila y Priscila y el IBA. La Biblia